El cambio climático es una realidad, se acerca rápido y con gran fuerza. Aunque el clima del planeta ha cambiado a lo largo del tiempo en forma natural, existen claras evidencias de que este es el resultado de los efectos ocasionados por las actividades humanas. Las olas de calor, sequías, incendios forestales, lluvias torrenciales e inundaciones son algunos de los efectos del cambio climático. Vamos a ver mayor sequía, quizás en zonas en las que no veíamos antes. Chíapas es un lugar lleno de agua, de lluvia, y sin embargo vemos que ahora los periodos de lluvia son mucho más cortos o para que lleguen tienen que de alguna manera pasar mucho tiempo. Vamos a ver inundaciones, de repente que llueve pero de manera intensa, o lugares donde hay grandes granizadas que no veíamos tanto esto. Quizás vamos a ver la problemática de alimento. Si anteriormente teníamos algún tipo de semilla como el maíz, el frijol, ha ido en disminución esta obtención de alimento. Entonces son algunos de los efectos que vamos a empezar a ver, que de alguna manera en el planeta van a haber más ciclones, van a haber más huracanes. De hecho el nivel del mar va a ir aumentando, estamos hablando de un kilómetro, imagínate un kilómetro del mar. Como ciudadanía podemos implementar acciones para combatir la crisis climática. Lo ideal sería no usemos el automóvil, no consumamos carne de vacuna, de res o de este tipo. No usemos el clima o el aire acondicionado en casa, pero va a ser muy difícil que hagamos esto. Sin embargo, existen nuevas tecnologías que tendremos que ir implementando en nuestra vida, como usar un auto híbrido tal vez, o un auto que no necesite de combustible fósil. Una de las grandes problemáticas en el estado también tiene que ver con la parte del sector afolu, así se le llama, lo que es agricultura, silvopastoril y otros usos del suelo. Este tiene una cantidad de un 60% aproximada de gases que genera en el sector afolu. Entonces son de los dos sectores que nosotros tenemos que atacar, sobre todo aquí en el estado. Si no lo estás usando, quítalo, porque esto está generando CO2. Si no necesitas el aire acondicionado, apágalo. ¿Qué puede hacer la ciudadanía en general? Bueno, sembremos más árboles. Yo creo que si en casa tenemos un jardín, tenemos plantas, ayuda a cambiar la temperatura de tu hogar. Entonces esto es lo que de alguna manera podemos empezar a hacer. La población con menor ingreso económico es la que más padece los efectos del cambio climático. Desafortunadamente el estado tiene un gran porcentaje en cuanto a nivel de pobreza. Tú sabes que nuestro estado está en esa parte. Y desafortunadamente los más vulnerables son los que menos tienen, que de alguna manera van a sufrir malas consecuencias. El programa de cambio climático. Este programa de alguna manera considera algunas estrategias, algunas acciones para poder ayudar a la ciudadanía o la población y por supuesto al medio ambiente a podernos, una, adaptarnos al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Con imágenes de Gustavo Caballero para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.